Por supuesto, yo creo que todos cambiamos cada día, no se va dos veces al mismo río. Y he reflexionado y he dicho, como no sé la reacción, no lo voy a hacer. Y me he frenado. Todos pasamos por momentos difíciles en la vida, no es precisamente un camino de rosas. Shakira y Gerard Piqué tuvieron un nuevo encuentro en el despacho de abogados y ahora muchos seguidores y fanáticos del futbolista comenzaron a llenar las redes sociales de Shakira con mensajes bastante negativos, los cuales hacen referencia al trato que según ellos está teniendo Shakira bastante injusto con el hombre que fue su pareja por más de 10 años. Y es que la cosa no termina ahí, pues resulta que muchas personas afirman que Milán resulta que no es hijo de Gerard Piqué. ¿Por qué de un momento a otro las personas empezaron a decir esto? ¿Bajo qué fundamentos se basan? ¿Cómo ha reaccionado Shakira respecto a esto? Después de que se dieran a conocer varios detalles del pasado 16 de septiembre, como que Gerard Piqué se fue del despacho de abogados bastante sentido y los motivos por el cual lo hizo, las redes sociales de Shakira comenzaron a llenarse con mensajes bastante negativos, que a juzgar por el contenido de estos provienen de los seguidores de Gerard Piqué. Y es que a Shakira le están señalando como una persona bastante injusta y caprichosa, la cual solo se está aprovechando de las circunstancias para quedarse con la custodia completa de Sasha y Milán, los dos hijos que tuvo con Gerard Piqué. Debido a esto, muchos empezaron a publicar comentarios en contra de la cantante, alegando que su trato contra el futbolista es tan injusto que parece que Shakira lo está tratando, como si él no fuera el padre biológico de los niños. De acuerdo con algunos de los mensajes, solamente algo así podría justificar el por qué Shakira lo está tratando tan mal, si se supone que él estuvo criando a sus hijos por más de 12 años, por lo que muchos dicen que Shakira en realidad está sacando su verdadero ser. Ante esta situación la cantante ha contado por supuesto con el apoyo de muchos de sus fans, los cuales dicen que esos señalamientos simplemente son malintencionados, y están alegando que quieran o no aceptarlo. Sasha y Milán comparten un parecido enorme con la cantante y con Gerard Piqué, y si a alguien no le parece, pues que se quede callado y listo. Además, ¿cómo es posible que, simple y sencillamente de la boca para afuera, digan que Gerard Piqué no es el papá de Sasha o Milán, si no tienen ni una sola prueba de esto? Aún así, muchas personas han empezado a cuestionar en realidad la paternidad de Gerard Piqué con Milán y Sasha. Aún se desconoce si este rumor en redes sociales ya llegó a los oídos tanto del futbolista como de la cantante, pero en caso de haberlo hecho parece que a ellos no les interesa mucho. Shakira por su parte asegura que ni siquiera le está prestando atención a esto, y que para nada se preocupa de esos señalamientos, porque tanto ella como Gerard Piqué en realidad no tienen ninguna duda acerca de la relación biológica que tienen con sus hijos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.